¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos Cacho! ¡Voy para el Navidad! ¡Cacho! 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 ¡Cuatro de carne! ¡Ese es el que se va a hacer a la cocha puta! ¡Y vos también! ¡No hay que llamar! No vamos a vender empanada por hoy, eh. Disculpe ¡Cacho! ¡Cacho! ¿Dónde vas? ¡Cacho! ¡Se desnuda! ¡Cacho! 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 ¡Chúpame el culo! ¡Chúpame el culo! ¡Le manda! ¡Vamos allá! ¡Vamos con el cuarto y último vídeo de este vídeo! Valga la redundancia, amigos. Asador profesional. ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí colaboración, eh. Colaboración con Radagast. Vamos a ver la que lían estos fenómenos aquí. Este dura un poquito más, dos minutos, así que... ¡Vamos allá! ¡Let's go! Albertín, ¿cómo bien esto? ¿Cómo venimos acá? ¿Estoy bien? Bien acá, ya estamos, casi. ¡Marcha esto! Falta un poquito, ¿no? ¿Cuánto fuego le falta? ¿Vos no sabés lo que es? ¿Qué haces? Y mido la grasa. ¿Mantequita al choclo le ponés? No, no le puse nada. ¿Le ponen mantequita a ustedes? Es un básico igual, la de la manteca. Este pollo no tiene buen color, eh. Pero no agarás el pollo, pará, no, no. ¿Puedes que el pollo? No, vale, vale, vale. Si te lo dice él, este sabe una bocha. ¿Qué? No, no, no. Yo viste cuando uno... No, bueno, pero ya que vinieron acá... Medide la centimetra de este. Para mí te ha pasado. ¿Viste que te dije? ¿Cómo que te ha pasado? ¿Serás tarado? Si lo aprovechamos a él, que es el que sabe, el que sabe cocinar, ¿por qué te pones al frente de esto? No te pongas así, tampoco. ¿Por qué te pones al frente de esto si lo tenemos a él? Yo también en un momento hacía asados de mierda. No te preocupes. Mirá vos, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¡Serás tarado! Pero escúchame, puse la cebolla en el fuego. ¿Te parece que está bien? Y siempre la hago así yo. Dios, Dios, Dios. ¿El fuego? ¿Y el fuego lo hice con leña? ¿Con cajón que tenía ahí? No, ¿cómo cajón querido? El fuego se hace con hoja, adabia, res 16. ¡Todos lo sabemos! Cuando prende el fuego, la chispita tiene que hacer... Y si no se puede grabar, es un Playmobil. Un Playmobil sin cabeza. ¿Y de dónde saca un Playmobil? Y todo buen asador tiene un Playmobil. Dios, serás tarado. No, ¿saben qué? Tomas, jarré el palito. No, no, ustedes. No, estás equivocadísimo. Yo no puedo arrancar un asado que ya está hecho, es como que... un pibe de 15 años. Váyanse a la coche, es normal. No, pero este tipo es tarada. Váyanse a la mierda. Yo no puedo ser responsable por este asado de mierda. Seguile pegando cachetada a la bondiola. ¡Ja, ja! Después no van a culpar a nosotros de esta poronga. No, boludo. Después no van a culpar a nosotros. Yo sé lo que te digo. Yo me voy de acá porque no quiero tener nada con esta poronga. Pedime un remis, Alberto. Bueno, amigos, pues hasta aquí ese vídeo. Hasta aquí estos cuatro vídeos de Rodríguez Galatín. Me han encantado estos dos fenómenos. Así que nada, os dejo evidentemente... No lo dije antes, pero ya es que se sobresupone ya que su canal y los links de estos vídeos están abajo en la descripción. Así que ir a su canal y darle amor de mi parte. Y amigos, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejar un buen like, reventar el botón de like y compartir este vídeo con quién. Con vuestros amigos, en vuestras redes sociales, por WhatsApp o por donde queráis. Y aparte, seguirme en mis hermosas redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Sobre todo Twitter e Instagram, que estos los hay más activos. Los links, como siempre, abajo en la descripción. Regístrate en mi liga privada de Real Fair, boludo. Hacete tu once para el mundial. Aunque ya está acabando, da igual. Hacete tu once, los tres primeros tienen premios. Júgatela, boludo. Júgatela, jugá conmigo. A ver si me supera la concha de tu madre. Ya está, boludo, me fue. El link está en la descripción. Hace lo que quiera, boludo. Ya fue, me voy a la pija. Amigos, vamos con los saludos a suscriptores como hago en todos los vídeos. Aquí los estáis viendo en pantalla. Saludos para Mariano Juárez. Señor Meme. Noelia Guzmán. Franco Granado. Santi Carrizo. Marianela Robledo. Guse Yogo. Como no. Lucio Santiago Díaz. Dementita La Descansera. Rosa Mora. Y ojo, el último, el mismísimo y el inigualable que se vea bien. Nicolás AC. Claro que sí, amigos. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues por comentar. Por ver mis vídeos. Por estar suscritos. Gracias por existir. Y desde aquí os mando un saludo y un fuertísimo, pero que fuertísimo abrazo. Esto ha sido todo, amigos. Me despido como siempre. Como ha venido me voy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.